Hola, que tal amigos de Mundo X. El día de hoy les traemos la historia de un criminal que sembró el terror en todo Nueva York. Fue la peor pesadilla de bichotes, capos y todo el que se interpusiera en su camino, al punto que su misma banda se sorprendía con sus actos de crueldad e indiferencia. Hablamos de Freddy Krueger, la peor pesadilla que te puede pasar. En la calle era Freddy Krueger, lo peor que te podía pasar. A alguien, si le daban la orden, estabas muerto. Según la comisión investigadora, a Freddy Krueger tenía como juguete favorito un arma marca Glock 9mm, aunque también asesinó a muchas personas con diferentes armas de diversos calibres, como rifle AK-47, Ruger 9mm, entre otros. Freddy Krueger disfrutaba aniquilar a sus víctimas con al menos 15 balazos. Brindaba luego de sus crímenes con una botella de Remy Martin. Francisco Medina, de 30 años, cumplió prisión en una cárcel de la República Dominicana, gracias al convenio entre Estados Unidos y República Dominicana, con el fin de que fuera enviado a la ciudad de Nueva York, donde se le juzgará por sus delitos. Francisco Medina es una pieza clave y oscura en el narcotráfico estadounidense entre los años 80 y 90. En esa época, en Nueva York, las calles se transformaron en el centro de los negocios para el narco y los disparos eran como lluvia que caía del cielo. Krueger tenía varias acusaciones que pesaban sobre sus hombros en la ciudad de Nueva York. Solo en el Alto Manhattan y en el Bronx era responsable de al menos 14 asesinatos. Podemos decir que fue el peor enemigo que pudieran tener muchos criminales. Este hombre ponía a temblar a los criminales más peligrosos de la ciudad de Nueva York. Según Jack Balas, quien dirigía el departamento a cargo de su investigación, Krueger tenía sangre fría. Dicen que Krueger no tenía lógica ni sentido común, simplemente apuntaba y disparaba sin compasión. Los encargados del caso tienen mucha curiosidad por saber, ya que ellos mismos y hasta sus asociados de Krueger se notaba que siempre estaba despreocupado ante cualquier situación. Uno de los casos involucrados fue en el puente McCombs Dam entre Harlems y el Bronx, donde en un embotellamiento se encontró más adelante que iba un enemigo en un taxi. Salió en pleno tráfico con dos pistolas en las manos y sorprendió al enemigo que estaba de lo más relajado en el asiento trasero de un taxi, propinándole más de 30 balazos. Al taxista no le hizo nada y luego se fue caminando tranquilamente ante la mirada atónita de los otros choferes. De acuerdo a los guardias del caso, fue encontrado el vehículo de Krueger y el vehículo del taxista en la escena con la víctima en el asiento de atrás. Se dice que la mayoría de sus crímenes eran sólo de gángster del narcotráfico. Un testigo declaró también que era capaz de hacer las cosas sólo porque un socio se lo pidiera, como favor. Como la vez que un socio le pidió que eliminara a un niño, como un favor. De acuerdo a Raúl Vargas, el testigo declarante, quien era jefe de una banda. Este dijo que Krueger, que él lo contrató para dar de baja a sus enemigos. Raúl Vargas era fanático de Maquiavelo y Mario Puzo. A Vargas lo condenaron por ser parte de una organización de traficantes de drogas. ¿Quién es Freddy Krueger? ¿De dónde vino él? De acuerdo a los encargados del caso, Krueger o Francisco Medina, como era su nombre, llegó a Estados Unidos en 1991, supuestamente porque necesitaba ser atendido por médicos especialistas debido a una herida que tenía en el abdomen por un machetazo. Sus amistades estaban en Washington Heights, con los cuales pasó gran parte de su niñez por Ato Nuevo, Mano Guayabo, en República Dominicana. Los cuales eran miembro de la ganga de Reyes, el Feo. La herida por el machetazo de Krueger dejó una cicatriz que atraviesa su abdomen. Krueger tenía 220 libras y medía 6 pies y 2 pulgadas. Tenía apodos muy pintorescos que sus asociados le pusieron, como fueron Paleto Dominicano, granjero, nuevo nuevo y se vestía con ropa estampada como la de un militar. El señor Reyes o el Feo le pagaba semanalmente 10 mil dólares a Krueger dentro de su organización, explicó el oficial Balas, eso fuera si tuviera trabajo o no. Krueger además fue solidario con su familia, incluyendo a su hermano y a su novia, a quienes las ayudaba a alquilar vehículos y adquirir propiedades. Mientras que al ser que le dio la vida, su madre la honró comprándole una vivienda en Ato Nuevo, allá en Mano Guayabo. Aunque los encargados del caso piensan que esto era algo sin importancia para él, ya que él solo le interesaban los negocios sucios que hacía. Según Vargas, este declaró que Krueger intentó dar de baja a su propio hermano, ya que pensaba que estaba traicionándolos al trabajar con un enemigo de su ganga. Pero Rivas, un socio, intervino y lo convenció de que no lo hiciera. Los encargados del caso dicen que Krueger pensaba en su mente que no podía ser vencido por nadie. Hasta pensó que era el brujo más duro, ya que Krueger creía en la cosas típicas de la santería, para no ser apresado o asesinado por ninguno de sus enemigos. Según Vargas, el señor Krueger recibió una vez un disparo por error por un miembro de la misma ganga, y otro disparo se lo propinó un sicario. Y lo más increíble del caso era que el mismo Krueger se sacó la bala de su hombro con un cuchillo de cazar. También cuentan que una vez ubicó a un enemigo que estaba ayudando a una señora mayor, y éste esperó que dejara a la señora mayor en su apartamento con la compra, tomándose su tiempo cortándose las uñas. Y cuando salió del edificio le dio tres tiros, uno en cada pierna y otro en la columna, y le dijo, no te mato porque hiciste un buen gesto con la viejita. Otro de sus crímenes cuentan que una noche sorprendió a un rival, y le dio con una escopeta por la espalda, pero la víctima se estaba comiendo un sándwich, que se cayó en la mesa al momento del impacto. Este se sentó en la misma mesa, mientras todos corrían despavoridos y asustados, y se comió el sándwich. Los alguaciles de Estados Unidos, en el año 1996, pusieron a Kruger en la lista negra, pues se encontraba dentro de los 15 narcos más solicitados por la policía, y movieron cielo y tierra para buscarlo, logrando atraparlo el 3 de abril en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Lo localizaron en una pequeña casa, gracias a que tenían interceptado su teléfono, y espiado por las calles, así se pudo dar con su paradero. En este proceso, Estados Unidos solicitó al presidente de la República Dominicana, que el narco criminal, apodado Freddy Kruger, fuera el primer dominicano extraditado a los Estados Unidos en 30 años. Quizás nunca vuelva a la República Dominicana, el señor Kruger. Sin embargo, con su apretamiento, damos término a la ganga del feo, y posiblemente, a uno de los capítulos más violentos, y a uno de los peores ganteres de los años 90. El oficial Wallace expresó, Kruger es el final de una raza moribunda, que está destinada a desaparecer. Esto es Mundo X, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar, y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar, y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo me encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo, la admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metí.